Bueno, tenemos la alegría de recibir de la Escuela Mariano Moreno, quinto, sexto y séptimo. Ellos han diseñado un logo nuevo para este estandarte que tengo yo acá. Lo vamos a renovar, o sea, decidimos cambiarlo, ponerle colores, renovarlo. Y bueno, siempre dentro de lo que es el logo de la institución, digamos. No vamos a cambiar nada, eso que quede clarito. No se cambia nada, sino que se renueva. La idea era entonces involucrar una institución educativa, que los chicos puedan aportar su granito de arena y que en base a eso se elija el nuevo logo. Exactamente, esa es la idea. Este es el puntapié inicial, el inicial de una... Espero que sea linda experiencia con los chicos, que sea inclusivo, que la vecinal los reciba para toda clase de actividad que ellos quieran hacer. Y tenemos un proyecto ya para el año que viene, trabajar junto con ellos. ¿Cómo se va a hacer el proceso de selección? Lo hicimos nosotros en la comisión, ya elegimos, o sea, por votación. Fue muy difícil, los chicos trabajaron, pero de una forma hermosa. Precioso los trabajos que han hecho. Vemos que hay mucha cantidad, así que ha sido difícil la selección seguramente. Hay 117 trabajos, uno más hermoso que el otro. Tenemos un primer premio, pero después son todas menciones especiales, porque la verdad fue muy difícil la tarea de elegir.